¡Ey! Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia que está ahí conectada, está sentada en su computador, está con su celular, está en el carro, está con su familia. Bueno, un saludo bien grande para ustedes. Muchas gracias por conectarse. ¿Qué fecha es hoy? Y hoy estamos a 10, ¿no? 10 de mayo. Listo. Qué bacano que estén conectados este 10 de mayo. Pues próximos a celebrar el Día de la Madre, 13. Así que ahorita vamos a estar hablando a ver un poquito de eso. Muy contentos de poder saludar a diferentes ciudades que nos han escrito y que de verdad quiero tomarme el tiempito pues para que los saludemos. Fíjense, por ejemplo, están pendientes de Fit Black en Neiva. Están a la gente de Bobayán. Neiva York. A la gente de Neiva York. No, fíjense este datico. Quiero saludar a Masao Nakano. Desde Arequipa. Que está en Okayamashi, en Japón. Que también está pendiente de este programa. Así que... A Erika acaban de saludar desde Arequipa. También les mandamos un abrazo bien grande a los hermanos peruanos. También quiero saludar a Gloria Mentiola que está en Roma. Está muy pendiente de nuestro programa y de Fit Black también, por supuesto. Desde México, México. En Kenia también están conectados a Raquel. Florianápolis, Barcelona con Juan José por allá. En Armenia. Este datico, pillate. Ya me estoy echando el dato. Banzacongo, Zaire. En Angola también. Un parcero que se llama Maqueda. Entonces, saludos. A la gente de Manizales, Ipiales, Buenos Aires y Bogotá que nos han escrito. Aquí tenemos a una Argentina que salió. Directamente a mirar a Fit Black. Bueno, entonces... México, México, México. Están saludos. Bueno, saludos a todos los cabrones y cabronas de México. Ah, también a los parceros de General Bonk que están todavía por allá volteando. Chiclando durísimo. Y bueno, pues yo sí invito a toda la gente que estamos por acá que les demos un aplauso. Hoy estoy con unos superinvitados que se llaman Fit Black. Así que, una saluda por favor. Bueno, una banda que de verdad está revolucionando, está transformando justamente los gustos musicales. De verdad que para nosotros es un placer tenerlos acá, muchachos. Avivó al Estado, Andrea, Sebastián. Esta es su casa. Y bueno, bienvenidísimos. Se presentan. Gracias por la invitación, de hecho, si yo estoy contando. Bien, bien. Entonces, empecemos. Presentémonos pues cada uno para que la gente los conozca. Y sepan qué hacen en la banda de tres o cuatro. ¿Listo? Bueno, mi nombre es Consolación. Soy baterista y percusionista de Fit Black. Bien. Sí, bastante concreto. Un saludo, Ana, que estás purísima. Gracias. Mi nombre es Andrea Miranda. Yo soy la vocalista, la gritoncita de la banda. Y bueno, básicamente lo que hago acá es como meterle un poco como las ideas también, como darle sonido a las ideas, por eso grito también bastante, y también hacer como ruido, que me hiciste, ¿no? Acompañar. Muy bacán. Bien, bien. No sé que sabes que se ve la presencia femenina en la banda. Muy bacán. Muy bien. Por acá, a mi diestra. A mí empoderados. Eso, eso. Me gusta, me gusta. Yo soy Pau Hidalgo. Pau Hidalgo. Soy saxofonista. Yo me llamo. Yo me llamo. No, 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 no. Soy saxofonista, soy ingresador de la Universidad del Cauca. En este momento hacemos parte de esta buena familia que es Tiltac, y estamos poniendo un poquito de noise. Bacán. A la banda, sí, me llores. No es traducción, ruido. Eso. Es más, gracias a la presencia de Tau, es que están conectados en Popayán, eso está en Tau, besos en allá, hijo de madre. No, Popayán es lo más, no es decir. Que pa' cuando es que va por allá, morro. Estamos preparados. Y cuando es que va, morro. Casi, casi, pero no. Bueno, y por acá tenemos al viejo, a Liss de la Cruz, el interpreto del bajo, con algunos efectos, pedales, procesos, sonoros, para que suene también como guitarra. Ya. Entonces, pues, como uno de los aportes, que la banda no tiene en guitarras, y, pues bueno, ahora, un algo de guitarra, un acústico y de audiovisual, para darle otro sonido que está mirando la banda diferente al ruidoso que... Bacano, bacano, qué chévere. Además que la gente hoy va, ustedes que están ahí conectados, toda la audiencia, los televidentes, pues, muy bacano, porque el formato que van a hacer es como un formato muy interesante, donde, pues ellos hacen mucho, utilizan mucho la distorsión, las ganancias altas, las reverberaciones, pero ahí, en un formato un poco más acústico, seguramente vamos a poder entender los matices de la banda, ¿no es cierto? Al que por acá ella estaba jugando, quiero... A mí me gustaría mostrarle a la gente, piensa este juguete que tiene esta chica. Mira, la base está también. Así con las botas del pantalón, ¿no? No, 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 son los chancucos, son los chancucos. Bien, pero entonces, los moños, los moños. Muchas gracias. Entonces, es muy interesante el formato que ustedes tienen, chicos y chicas, entonces, pues, yo creería que arranquemos con un tema, para que vayamos voltando un poquito, nos abriguemos un poco, y seguimos conociéndolos y entramos más a fondo a lo que es Pete Black, que hoy está aquí en el episodio número 28 del Transformador. Así que, bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Qué van a tocar? Vámonos con el tema, que creo que fue de los primeros que grabamos. ¿Y qué hicimos? ¿Y qué hicimos? Ajá, con la nueva... bueno, ellos son tres conformaciones. Pero con la nueva conformación, al menos conmigo, fue de los primeros temas que grabamos, se llama Proclama Nómago. Claro, igualmente, ustedes siempre han estado con una presencia muy, muy, o sea, femenina, muy importante, ¿no? Pues, ahorita vamos a tocar ese tema, entonces, nos vamos con... Proclama Nómago. Proclama Nómago. ¡Ay, qué rico! ¿Listo? Entonces, nos vamos... Bueno, listo, entonces los dejamos con Pete Black aquí en el Transformador esta tarde de jueves. ¡Au! Un, dos, tres. ¡Ay, qué rico! Esa sonrisa es mi coche, ya ves como el queridito que adivino Comprendo ya que solo me olvido Intento a veces que me condena Voy uno a uno con el animal que llevo adentro Sabe a sangre al igual es café, desde el novio no se vea sin lugar Estoy estudiando la paranoia de este niño Y me padece y me condena 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 Y buñen de mi boca las palabras Y a mis hijos una menta hervida Se me cagan Y me padece Las lluvias y promesas, vacías Déjame padece y me condena Y despejo el camino y trigo mi edad Y me padece y me condena ¡Suscríbete al canal! 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 de cómo yo incluso la aversivo, ¿me entiendes? Y es algo bacano que yo también siempre como destaco de Alex, que siempre haya elegido una mujer, ¿sí? Para desempeñar el papel de la voz, de la banda. Entonces es bacano porque también es como ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Y a veces también como que satirizar un poco lo que uno mira en el día a día o incluso así como que llegar y ya estallar, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, la represión y tanta cosa. No quedarse callado enfrente a lo que miramos todos los días. Genial. Además que eso también se ve reflejado en el mismo formato que ustedes manejan, ¿no? Porque no es un formato común. Es como, o sea, en un concierto, si uno va al rey lagarto a escucharlos, ¿cómo tocan ustedes? ¿Cómo es el formato? No, es el eléctrico, ¿no? El eléctrico, que es el normal. Ahí estás vos con todos tus jackas, mis cositas. Y todos tus malditos. Sí. El bajo con los pedales, los libros, los amplificadores, los amplificadores, los amplificadores, el bajo, el que está realmente un pedal, pero que también modifica los sonidos del saxo. Y entonces es una presencia así. Yo lo pienso como un concepto de catarsis. Llego ahí y saco todas las cosas, tanto buenas o malas, todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando. Si tú me grabaste mal o no. Lo black. Claro, igual también existe como un tabú alrededor de lo que es lo negro y lo oscuro, ¿no? O sea, de hecho hay... Por eso el de que se ha satanizado mucho, ¿no? Dentro de ese movimiento oriental, lo oscuro de hecho representa la receptividad, ¿me entiendes? De hecho es como la fertilidad, ¿no? A diferencia de lo que nosotros vemos como que lo negro ya y bueno, fey, fey, fey. O sea, se sataniza mucho. Se sataniza mucho. Como poder negro, vea. Vamos a mandar unos saluditos que está todo el mundo ahí. Esa, esa. Este más y espero por tu. Jesualdo Monk. Eso, mi camiseta gordo. Ah, no, 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 no. Espere, espere, ¿dónde está? Venga, venga, venga. José Daniel Sarazar López quiere una camiseta, me encanta la verdad. Muéstrame el merch, muéstrame el merch. Venga, 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 venga. Vea, verán, no, entonces a la gente. A ver, a ver, espera que vemos los saludos. Eso, eso, listo, listo. Segundito, ya. Hola, está. Para el presentador, ya. Váganla acá. May Castillo, May Castillo. Pero aquí, ¿qué es mi camiseta? Seider Coaspa. Dani Mera. No, pero el Dani no. Dani no, David. Nidia Delgado Erazo. Eso, bien, bien, bien. Listo, entonces. Arriba la música, Seider Coaspa, se acabó. Bien, bien. Listo, entonces. Producción, ¿alguien se ha escribido algo? ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy acá también. ¿Quién se ganó esta? ¿Quién se ganó esta? El cámara. Yo, yo. El cámara. No. Pero yo, espera, espera, espera. Organicemos esto por ustedes. Lo ayudan aquí a desorganizar a todo el equipo. No, 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 ¿cómo así? Bueno, ya. Resulta que tenemos, este es para la casa. A ver. Y tenemos tres series. De Black, de, 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 de Fit Black. De, de Fit Black. De, de Fit Black. De, de Fit Black, que es algo muy contrastante porque el CD es White. No, 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 ese es el Chibiato. Es el Vama, ese es el Vama. ¿Qué sentido? Ampar. Este es el Vama. Ah, listo. De la V de la semana. Mucho, mucho, mucho. Fit Black. Mucho, papá, mucho, papá. ¿Por qué traes eso ahí? Sáquelo, 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 sáquelo. Bueno, vamos mucho con Independiente, ¿no? Entonces, esos CDs no tienen discografía de nada. Y también son de reproducción libre. No, no pasan. De hecho, lo pueden piratear. Lo pueden pedir. Lo pueden pedir. Gracias, gracias, pero es que vienen esos humanos que preparan esto. Saludos a Juan Chocano. ¡Saludos a Juan Chocano! Saluditos a Juan Chocano. Bienvenidos, Fit Black. Por aquí. Señorita, señorita, saludos. Venita, venita. Manita. Y los tamales. Un saludo a Juan Chocano, que es el que nos ha ayudado un resto. Es el protagonista fundamental del Video de la Cámara de la Crónica, que estuvo fondando bastante. Claro, y es una chimba. Y ahora, digamos que tú también preguntabas del concepto artístico. Pues no tenemos directamente un concepto artístico, pero el aporte de todas las personas ha hecho que sea algo evidente dentro de lo que no se sabe qué. Total. Igual como la música. La música, entonces me preguntan, pues, bueno, ¿qué es lo que ustedes hacen? Pues yo le he titulado como un post-rock, o sea, después del rock, pero tampoco. Casi ya hay, porque post-rock es una cosa totalmente diferente a la que hacemos también. Inició así, obviamente, como post-rock. Y ahorita, pues, lo que va a hablar, ¿no? Porque además de todo, cuando ya entré a la banda, Tales, que me aportó mucho, junto con Gustavo y Andrea, que tiene un concepto creo que muy cerrado en parte de la música y creo que va a aprender, pues, un poquito. ¿Por qué? ¿Qué te gustó vos? Solo el vallenato. Solo el vallenato. ¿Yo como vallenato? No, pues, yo estuve con los alcoholizerdos, con 360, creo, pues, bandas de punk, y ya hemos estado en ese mundo. Entonces, cuando ya llegué justamente a Tales, que era, pues, cuando yo miré a Feedback, por primera vez que Alex me regaló un CD, hace unos años. Entonces, pues, cuando ya Alex me mensajeó y todo, ya hablábamos un resto. Y cuando ya entré, pues, desde que hablamos hasta ahorita, es decir, un aprendizaje realmente grande en parte musical, como coger unas paquetas en sí, bien, como sentarse, como experimentar nuevos sonidos, un concepto en sí de la música, como leer una música, o sea, todo es muy bacano. Ese, ese, cómo se empieza a fusionar la idea del uno, del otro, los gustos, todo eso empieza como a estallarse, para estallarse de ideas, estallarse de generar, hacer vainas. Entonces, pues, de verdad, estoy encantado con su visita, que bien que estemos tomando café, y pues, vámonos con otra temita, ¿no?, para que remojemos la cabeza. Remojemos. Pues, pero yo me ensayé, güey, güey. Cámbiamelo, también. ¿Dónde está bien? ¿Qué está bien? ¿Abrí, güey. ¡Abrí, güey! ¡Abrí la campana! Bueno, entonces, a la gente que está conectada, ¿cómo se va a ganar la camiseta, y los pines y el CD de Fit Black? Sencillísimo. Usted llega en sus muros, escribe o comparte esta transmisión, y pone, hashtag, yo me quiero ganar, quiero la camiseta de Fit Black. Yo quiero la camiseta. O quiero el CD de Fit Black, y listo. Así de sencillo. ¿Qué más? Me gusta hacer la llave. Entonces, hey, hoy les contamos que todos estos instrumentos fueron traídos gracias a Music Créditos. ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Muja, sí, sí! ¡Muja, sí, sí! ¡La hicimos! ¡Muja, sí, sí! ¡Muja, sí, sí! ¡Muja, sí, sí! No, de verdad, de verdad, que hoy, fíjense que, este, este, como es un emprendimiento tan hecho con las uñas, sí, que, pues, cada quien va aportando las cosas. Hoy se quiso sumar y vincular y darles un abrazo a Fit Black, Music Créditos, contarle a la gente que, pues, allá van a encontrar instrumentos como este, 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 como este. ¡Me voy, me voy! ¡Tamañales! Bueno, entonces, ¿con qué tema nos vamos, André o Alex? Yoga para borrachos. Yoga para borrachos. Así que váyase ajustando el cinturón que viene en Yoga para borrachos. Hola, Alex. Bueno, Yoga para borrachos hace parte de este P, entonces... ¿De cuál? De este. De este P. De este P. De este P. De este P. Son dos Piles. Y... ¿Listos? 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 Un, dos, tres, cinco. ¿Listos? 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 ¡Listos? ¿Listos? Gracias por ver el video 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 Bueno queridos Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video 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 ¿Qué opinan Gracias por ver el video ¿No? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! Muy buena, muy buena. Miren, esta casa se llenó, ¿sí? Y Black llenando la casa. Bien, bien, listo. No se ponga bravo. Ya, ya cascará. Bueno, les cuento que hay ganadores. Sí, ya. Hay ganadores, sí. Hay gente que está conectada. Bueno, yo me olvidé de decirles a las personas. Esto de andar presentando y preguntando y ta-ta-ta. Entonces, es difícil. Entonces, resulta que, como estamos hoy siendo, pues, está aquí acompañándonos Music Creator, resulta que ellos van a regalar cuatro picks a la gente. ¿Cuatro pizzas? Cuatro picks, pick caballo. Entonces, bueno, ya hay un ganador del pick. Lo bueno es que, pues, ahí en la plataforma están comunicando todo el cuento en vivo, cómo te lo puedes ganar. Entonces, José Daniel ya se ganó un pick. Valeria Bolaño se ganó otro pick. Y Alex de la Cruz se ganó otro pick. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, eh... ¿Para de paquetas? Está publicando. Yo quiero que les entreguemos, pues, miren, es que estas chicas están queriendo el CD. Entonces, Alex, pues, su merced. Ahí. ¡Con besitos! Besos, 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 ¿Quién, quién? No han pedido discos. ¿No han pedido discos? Bueno, pues, acá ya. ¡Buenas! ¡Buenas! Bueno, les cuento que a todos los músicos que vienen aquí, yo ya le conté la vez pasada y usted también dice o qué. ¿Qué pasa? ¿Li? No, no. ¿Otra? ¿Qué es eso? Se va con regalo, ¿no? Eso, bien, bien. Entonces, bueno, les queremos hacer entrega a Beat Black del disco de Platino. Tres millones de ventas. ¿Listo? Entonces, este es el cumpleado de Ahí va la Música para ustedes. Lo disfruten. A usted, pues, se lo voy a repetir para que lo compartan. Se lo da la mamá. No, pues, 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 vea mamá. La mamá, déjame, gane. ¿Listo? ¿Era este o en mi? Bueno, pero la pregunta es la miña. Ah, pues, era ese. Y negro, ese es el proceso, ese es el proceso en el que estamos. Bueno, quisiera preguntarles, ¿cómo ustedes sienten este proceso de ahí va la música? ¿Cómo lo han vivido, cómo lo han experimentado y qué proyección le ven a este proceso de Viva la Música, al Transformador y todo lo que venimos haciendo? Pues cómo lo veo, ya le había compartido mi visión. Ah, sí, 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 pero bueno, está bien. Esta es tu banda. Esta es mi banda, pues con la banda, gracias por habernos las puertas, es un poco difícil porque la música que hacemos es comercial. Sí, es otro tipo de públicos, otro tipo de expectativas frente a nosotros y a la gente que nos escucha, pero está bacano que lo abran para todas las propuestas. Nosotros pensamos que la música debe ser libre, cualquier espacio, por eso tratamos de visitar tanto espacio como no sea posible. Ahora en junio nos vamos para Ecuador, en noviembre tenemos México y pues la gente, digamos, ya empieza a escuchar en otras partes, en otros países. Este programa y pienso que es una gran plataforma, una gran plataforma que puede impulsar mucho a los músicos de ahí mismo. Y es que lo voy a decir que sigue impulsando eso. Y al mismo tiempo pues las personas que vienen, no tuvimos a los copas. Sí, no, estuvo genial, genial. ¿Qué opinas tú, banda, acerca de esto? No, total, totalmente de acuerdo porque igual creo que es una forma diferente, ¿no? Así como de conocer, o sea, más allá como de la música, más allá de la propuesta musical, bueno. Como conocer también un poco más, ya como las ideas, las cuestiones como más íntimas, ¿sí? De cada uno de los integrantes de la banda, del por qué estamos haciendo este y cuál es el norte, por así decirlo, que tenemos con este periodo. Pero yo creo que sí es una buena plataforma, una buena manera de abrir nuevos espacios, ¿no? Y no, 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 no. Muchas gracias Muchas gracias Bueno, para ir finalizando Les cuento que nosotros tenemos un jueguito Que se llama El Campanazo ¿El Campanazo de qué se trata? El Campanazo Este es un campanazo, ¿no? Ustedes han pillado los nadadores Que ¡pam! Entonces esa es la idea, ¿no? Dejar salir las palabras un rato También ustedes están invitadas A jugar Así que se vengan acá Entonces la idea es que Bueno, yo voto unas palabritas Y ustedes Empezamos a asuntar palabras ¿Listo? Entonces nos vamos con Teatro Magia Tú estás haciendo bastante progresos, ¿no? Teatrales Chévere Por ahí te pillé En la fila que te Por acá Magia Teatro Explosión No sé Explosión Explosión Tú, ¿de dónde se vas? Teatro No 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 Sí Sin palabras Sin palabras No sé Yo diría Tablas ¿Tablas? Por allá, chicas Alma Alma Bien, interesante Otra Otra, otro por ahí Libertad Buena Alguncina Encuentro Encuentro, muy bien, así es, el encuentro de las diferentes técnicas, chévere. Nos vamos con feminismo. Creatividad. Huelga a creatividad. Creatividad. Mierdero. Sí, es un mierdero totalmente eso. Sí. Creo que lo que hemos vivido, yo no, o que hemos visto como el tratan a las mujeres, ¿me parece eso? Ya. Ya. No, pues sí, yo escucho, yo escucho, para eso estoy, para escuchar. ¿Tú ibas a decir algo? Sí. Equidad. Equidad, sí. Listo, perfecto. E, conciencia ambiental. Convivencia. Convivencia. El respeto. El respeto. Tolerancia. Tolerancia. Bien, pero ya. Alguien, alguien, por ahí. Charlando, ¿eh? Charlando, ¿eh? Charlando, ¿eh? Listo. Votaciones. 2018. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo real. Sí, hay que hacerlo. Hay que salir a votar. Bien. Salga, por favor. Yo también quisiera como... Las responsabilidades. Disculpas por ser tan reiterativos en el tema, pero es que realmente nosotros como historias culturales y actores de una propuesta política que es esto, ¿no? Que esto es hacer política, esto es un acto político, ¿no? Como hablábamos el otro día. Pienso que tenemos que seguir siendo reiterativos en este proceso porque mucha gente vive en la fiesta y realmente se olvida del país. ¿Listo? Bueno, listo. Nos vamos con ruido. Libertad. Libertad. Si les gusta. Todas ellas son bien. Todas ellas son bien. Todas ellas son bien. Muelas. Sí, todas ellas son bien. Muelas. Pelando muelas. Total desinhibición. Total desinhibición. Desinhibición. Desorden. Desorden hermoso. Un caos hermosísimo. Bien, bien. Chévere. Mundial de fútbol. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Dos palabras. Bien, por allá. Dos ruidos. Dos ruidos. ¿Diadén fútbol? No. No. No, queden ceros. No, no. También, ¿no? Es un muro muy grande, ¿no? Que nos pone... Consumo lo mismo. Cada quien está feliz con lo que le gusta, con lo que ama y... Consumo lo mismo. Claro. Se le haga la gana. También es importante porque pillate que justamente... Todos esos problemas de ese consumismo. A mí me encanta el fútbol, jugarlo y todo el cuento. Pero pillate que siento que en el tema de estos eventos como el mundial y eso, la gente pierde el rumbo y la mirada de los procesos importantes en los que uno tiene que estar. Entonces, y ojo con las elecciones, que nos coge segunda vuelta en pleno mundial del fútbol. Y ojo con las elecciones, que nos van a meter el fútbol, pero siempre con conciencia. Por eso, pues, estamos haciéndolo eso. Entonces, nos vamos con cooperativismo. Cooperativismo, poder avanzar, poder avanzar, como fraternidad, como hermandad, como hermandad. Bueno, listo, listo, listo. Entonces, bueno, a la gente, esto es Fit Black. ¿Cómo van las camisetas y todo este tema? Listo, entonces, bueno, nosotros igual vamos a anunciar luego los ganadores. Chicos, chicas, de verdad, fue para mí un placer tenerlos acá. Qué buena charla, qué buena visita. Hola, Tabito, una chimba. A la gente que está allá, a los seguidores de Fit Black, a quienes están mirando este programa, gracias por su compañía, gracias por estar aquí pendientes de la música pastusa. Este es el momento, pues, para que ustedes, si quieren, decidir expresarle a alguien a sus amigos. Hola, mami. Vaya, vaya. Bueno, pues, agradecer a todas las personas que de alguna u otra forma han hecho parte de este proyecto, pues, directamente, pues, a Rebeca, a Freddy, a María, a Juancho, por allá en Bogotá, pues, que con él vamos a hacer el videoclip de este nuevo tema sencillo que vamos a lanzar. Por allá, Fernando, que es el diseñador de las camisetas, de los estampados, Fernando Fuelma, Sebastián Montanches, que es quien las estampa, Felipe Rosas, que es el productor, que nos acompaña. Bueno, hay un montón de gente que hace parte de nosotros. De alguna forma, nos han apoyado, nos han seguido, Rey Lagarto, pues, también nos han apoyado, Mambarabi, Rey Barra, o sea, mucha gente que sin ellos, digamos, FitLab, pues, se hubiera quedado como en la iniciativa de hacer algo, ¿no? Entonces, la cooperatividad, ya que la nombraste, pues, pienso que es eso, como apoyarse mutuamente y de algún lado llegamos todos juntos. Bien, excelente. Listo. ¿Alguien más por aquí? Gracias a todos por la bilis y por todo, y por todas las rosas y las flores y todo, todo así, gracias. Gracias, Luis Pacero. Bien, listo, perfecto. Entonces, verán, ¿no? Yo les quiero hacer una invitación antes de que me olviden porque... Mañana viernes y sábado hay una muestra artesanal en Palermo, ahí frente a la iglesia de Palermo, en un sitio que se llama Meme. Ahí va a haber una muestra de un grupo de señoras y jóvenes que tejen. Entonces, va a estar muy bonito. Vayan por allí, va a estar muy bacano, así que no se lo pierdan. ¿Listo? Apoyen, apoyen. Y agradecerles de nuevo a todos los que están conectados, a ustedes que vinieron. Chicas, gracias. Gracias a todos los que están conectados, a adictos, a mejor poncho, a toda la gente. De verdad, muchas gracias a toda la gente que está conectada allí. Hoy hay bicicletas, acuérdense, con la gente en bicicleta para que vayan a echar bicicletica, que hoy parece ser que está haciendo buen clima. Y, bueno, nos vamos con el último tema y nos despedimos. Así que, muchas gracias. Quédense en el... ¿Qué te vamos a... Vamos a tocar a Anacrónico. Anacrónico, que es el tema que ustedes pueden encontrarlo en YouTube. Buscas Anacrónico y ahí vas a ver a Andrea haciendo de las suyas, a Bejo Sebas, a Bejo Alex, a Bejo Tavo. Entonces, este es el capítulo número 28. Gracias por acompañarnos. Yo soy Cristian Garzón y este es El Transformador. Bueno, pues este tema, me gusta decirlo porque es una cosa chévere que nos ha pasado. Fue nombrado como de las propuestas más interesantes de Videoclips en el Bogotá Videomusical. Entonces, está chévere, digamos, que una banda pastusa, pues, logre liderar o puntear. También estuvo como puntero en Radio Dalí, en Viva la Música, radios nacionales. Entonces, en este momento, pues, es un formato acústico para ustedes. Y muchas gracias. Viva la Música y gracias a los que están. Viva la Música. ¡Buenos! 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 ¿Sí? ¿La tiene? Sí. Perdón, esto está como desesacinado, señor. Perdón. Se le machucó el muper. ¡No, no, 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 está súper desesacinado. Vamos a comercializar. Gracias, music créditos. Créditos, gracias. Oiga. ¿Se ve mal? ¿Ustedes no han procurado nada de musiquelitos? No, sí. Yo compré el saxito. Sí, yo también compré el saxito. ¿Y si lo compraste allí? Ah, se ve. Entonces ahí está. Musiquelitos. Sí, claro, para que vayan. Siempre. Mucho de buena onda. Muy buena atención y buenas gracias a todos. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Ah, sí, ¿dónde queda? Por la Alsacea. Por la Yamaha. Ese queda en la 20. Próximo patrocinador. ¿Por él? Ah, cierto. Distribuidor oficial de Yamaha. ¿Listos? Sí. Ya, ya, perdón. ¿Ya filó? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Por él? ¿Por él? Ya, 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 ya. ¿Por él? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!